Esta es una canción para el disco de Espuelas de Afilero. Es como un bolerito que estamos ahí haciendo, un bolerito reggae, que es como unas canciones que yo, que una vez me hizo falta, que alguna vez quise ponerle a una morra una canción, que de esas veces que te gusta una morra y vas en el carro y dices, ¿cuál le pongo para que esta cabrona sea porque me gusta? Y no hay ni una chida, pues dije, pues voy a tener que hacer una. Y entonces de pronto escribió esta cancioncilla y a un día llegó Isaíl y la armamos y ahí más o menos va quedando. Quiero encontrar una canción para que entiendas que hay razón, para montarnos un balón y condenarnos a olvidarnos de existir. Es decir, quiero que me fumes y yo emborracharme de ti. Eres tú, el horizonte donde pierdo esta secuela, el humo de ninja donde me pierdo sin huella. Y eres mi nueva era y me gustas más que todas mis terceras dimensiones y estas razones y estas oraciones cuando caigo en cada oraciones cuando caigo en caigo frente a ti. Y es que no ocupo recordar, yo estoy seguro que en alguna parte te perdí. Y es que no ocupo recordar, yo estoy seguro que en alguna parte te perdí. Y hoy que te tengo frente a mí, caigo ante ti. Y es que me gustas tanto, que se me olvida cuanto. Y cuando estoy contigo, se me va el espanto y caigo ciego, sordo y mudo a tu rincón. Y es que me gustas tanto, que se me olvida cuanto. Y cuando estoy contigo, se me va el espanto y caigo ciego, sordo y mudo a tu rincón. Y a tu rincón, a tu rincón. Y a tu rincón. Y a tu rincón. Y a tu rincón. Es lo que viene pa' el disco. Por el desfileron Don Calavera, Isahí, Canoel Dren, Black Pan, cabeza de pedo. Jajajaja. Miguel Espailo, Jerman. Sagar Valdero. Eso. Y a tu rincón. Y a tu rincón. No vamos puta. La guerrilla pirata. Ey! La guerrilla pirata esta en la casa! ¡Suscríbete!